Mauro Manotas se presenta en el área y de derecha cruza la pelota el fondo volviendo a Pinkham. Al 54 es el primer de la temporada del colombiano, Mauro. Manotas 1-1. No, mira, el movimiento es lo que hablaba, ¿no? Manotas ahí con buen movimiento, le filtraron una buena pelota y esto es lo que hace Manotas, ¿no? Él encuentra el gol, le pone ahí, le empata el partido. Un error de mí también, de Pinkham, cómo salió del arco el arquero, el ángulo que tomó. Se tiene que quedar en el arco, pero tiene que dar.